En el vecino municipio de Yondó llegó el primer lote de vacunas contra el COVID-19 en el hospital Etorabat Gómez. Se trata de las primeras 66 dosis para la población médica que enfrenta la pandemia en primera línea y para los mayores de 80 años en el municipio antioqueño. Así lo dio a conocer el alcalde de Yondó, Fabián Echavarría Rangel. Con mucha alegría, con profunda esperanza y con gran responsabilidad institucional, me permito informar que el día de hoy daremos inicio a la implementación del Plan Municipal de Vacunación contra el COVID-19. Gracias a la gestión eficiente de la Secretaría Municipal de Salud y de nuestro hospital Etorabat Gómez, logramos apropiar con el gobierno departamental nuestro primer lote de vacunas, que está constituida por 66 dosis, las cuales se van a priorizar según los lineamientos del Ministerio de la Salud y de la Secretaría de Salud Departamental en el personal médico de primera línea de atención y en los adultos mayores de 80 años. Igualmente, el secretario de Salud del municipio de Yondó anunció el plan de vacunación que se realizará por estos días. Nosotros hoy garantizaremos el traslado seguro, la cadena de frío y la priorización según los lineamientos del Ministerio. Más sin embargo, no podemos bajar la guardia. Debemos de continuar con las medidas de protección, uso de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social. Esto es un proceso que apenas arranca, pero esperamos de tener los mejores resultados. La auxiliar de enfermería Nora Morena Gómez se convierte en la primera profesional del madrina medio en ser inmunizada en el municipio de Yondó. Esto de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Salud de Antioquia, que envió el listado ya priorizado y verificado en mi vacuna punto com.